Muy buenas a todos, hoy estamos un nuevo día aquí en el canal jugando Fiddlestick medio con una prima de ballet que estamos aquí con unos colegas y nada vamos a seguir aquí y vamos a jugar Fiddlestick medio así que venga vamos a darle cañita ahora lo reventamos, otro ataque es bueno y va a ver lo que mete este tío ya lo partí ¿dónde ves que Fiddlestick aquí no mete? ¿lo baiteo o no? tú renga pero vente si no vienes no vale, pero si las cargas se te van cabrón LOL Mierda, me he metido el FEAR, dos puntos, vaya es un normazo y viejo le he dado dos putos puntos, loco a ti me cago en tus muertos así de easy toma, toma, toma y luego el cabrón se lleva todas las putas jajaja deja de comerte la hoja, por favor así ha llegado plato lo traba alguno, tío lo traba alguna cunca lo traba alguna cunca ya tengo ardenada vale, ya ahora es difícil batearlo aquí, eh pero puedo vale, ¿de verdad, tío? ¡Loco! he echado una mano, he echado una mano pero mira, mira, mira como baiteo mira como baiteo, papi mira como baiteo, papi mira como baiteo, papi no ves como baiteo autoataque, autoataque no ves como baiteo, loco, con el drenar es que te lo he dicho sí tú sabes lo que he metido yo ahí vamos a pusear vamos a pusear que tiene que tirar TP seguramente el desgraciado ha tirado TP le partan todo el culo al desgraciado oh, es tío y yo que he tirado todo bueno, yo me he quedado aquí que no me mata no ves que pesado eres, tío no eres pesado, hijo toma autoataque poderoso no ves, no ves, está todo piqui está todo piqui en nota ese me cae aquí en 10 pero como me pille me parte y yo, renga, si te vienes lo matamos vale, voy a hacerme el club no, no, no me voy no va a ir Willy ahí lo está reventando tito, 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 tito había gastado flash este y este, ¿no? creo yo antes el baile de la muerte, chaval creo que sí y este también este tío está puseando mucho, eh lo voy a matar o bien yo lo mato venga, comete autoataque de gratis yo también que farmeo con las putas caracidades vale el baile de la muerte el baile de la muerte el baile de la muerte es que tengo 17 minions, por favor tío, me va el co por favor mi amor mi amor tuve a esto 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 no, tío no puedo jugar así está todo pussy este tío, por favor ah, vale que está el hijo de puta mira, me ha metido una Q y se me va a quitar casi tres cuartos de vida, tío ¿que es el Nasu? eh, no, el GAR eh, este tío ah, puta puta jajaja ay, genial, por favor chágate la polla youtube, vete a top lo voy a hacer es intentar matarlo eh, que pasa eh, matalo por favor jajaja soy el mejor Rengar del mundo tío por favor por favor están viniendo todos, ¿no? vete eh, que yo mato a esta eh, eh, espérate coño estoy matándola venga, vamos que lo matamos que matamos a todo el que venga pero el Blue me lo veas, ¿no? fuera, 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 fuera fuera jajaja jiji, 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 jiji espérate, que tengo la E que yo creo que me lo hago, eh no, 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 no que me ha estirado, no he echado una mano desgraciado, que me va a matar me mata tío te has cagado, eh ya nos mata, tío, el mierdadario es que, es apretar la puta R que no se mueve, tío no, no si es que ha apretado la puta R y se ha llevado dos putas kills dale, ahí muere ver, con ese es tuyo pues eso es lo que yo digo, que no sé compro unas putas botas joder me ha metido todo, vaya, vaya mierda hemos dado por el tindeado, tío hemos dado por el tindeado, tío hemos dado por el tindeado, tío este es muy tonto, si es que es malísimo, tío no quería ir a DC, no se lleva una doble por la puta cara vete para allá, anda no, no, no no, no 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 revienta loca, es malísimo vamos a hacernos el Drey, coño puse aquí y voy para allá no 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 vale de verdad, tío, que se han cambiado venga, vente, que los vamos a matar es que mira, es que es increíble, tío, con la mierda del lobby, además matarlo, eh, que no tiene nada eh, voy, voy, voy no tiene nada, eh, seguidle, seguidle, eh eh, loco, no flip eh, loco, no flip no, ven, no ven, pégale, 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 pégale pégale, pégale, pégale y me robáis las kills quien se la ha llevado, yo, o renga Ah, hijo de puta, Garen Te ha tirado hasta Ignite, Lel Si, si, si No, y la otra también, Ignite, 2 Js, uy Te va a matar a Willy, no tengas ulti y te mata Esa, Darius, cabrón Coño, me has cagado, cabrón Vale, me lo hubieras dicho Podemos diviarlo, eh Si Le meto el silencio y todo eso y lo partimos Venga, 2 tíos aquí en medio Venga, más La Virgen David, venga, 3 Más gente, por favor Van para abajo lo que sea Este va a guardear Vale, Darius no está aquí Yo que vosotros me iba para atrás, eh Vale, está aquí, está aquí Este es malísimo, hombre Te va ya No, el loco, pero dimelo Que vamos, Garen, ¿dónde vas? ¿Crees que lo debemos? No, hombre, si me meto no me temo Tengo Sonia Venga, ya, ¿no? Venga, dale Venga, Flav Vale Tú mueres y yo me voy Es que, tío ¿Qué? ¿Cómo? Que te han estudiado la última vez Tú huyes y huyes un poco hacia mí Porque Eh, por ahí dudar me he quedado vendido Lo que quería Ya, ya, eh, ya lo pedí Por eso he ido El cabrón está ahí todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, estoy tío bien, ¿sabes? No, no, estoy tío bien, ¿sabes? ¿Cómo que me de esto? ¿Vale? No, el como bien en todo, por favor No se habla con la boca llena Con la comida llena Venga, venga, venga Venga, venga ¡Echame una mano, Riven! ¡Que me vale el Ibea! ¡Que me dibea! Vente, vente, que lo baiteamos Ya nada Me dibea, tío Espérate, espérate A ver si le meto Ahí, cura, cura, cura Ya está El tonto es tonto, ¿no? Voy, 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 voy Voy, voy, voy Va a tener que tirar a Flau Tira a Flau o muere Pegarle, pegarle Que no tiene Flau Va por aquí, eh Va por aquí Dario Riven Ten cuidado Vete, vete, vete Loco, vete Que pesado Si tengo R en 15 Tiro yo, eh Tiro yo, eh Uy, si lo metes Tengo R, eh Tengo R Tirad la torre No lo caso Están muertos Tira, pégale tú Pégale a la torre, tú tranquilo Venga, le tiro la R y lo partimos Tiramos la torre y vamos para allá, si son 3 No, le da Mumu, ¿habéis visto la maestría De la Mumu, por favor? Leel Pcbr Venga, vente a ser Drake Que nos hacemos tú y yo, Drake, bien rápido Que yo tanqueo, loco Que yo tanqueo Que yo tanqueo No ves nada, suave, vaya mierda, desgracia El ocaso No, uh, que buena, ¿no? Que no tira Mumu, que no tira Mumu Vale, ese tonto Fuera, no va a tener nada Ahí, ni Urti ni Pau Este medio transfilense Vamos a tirar medio, coño Cajo de Pussy, tío El otro es un normal Lo único que hace es Pussy Es como puta asquerosa, loco Vamos a tirar medio Veniros, loco Mira el otro desgraciado Vaya mierda No tengo maná, eh No, voy, voy, voy Vente, vente, vente Vente, que voy yo Que le meto, que le meto El Efeo Ya nada, Sanir, toca acá Vaya mierda Ya nada, su desgraciado Ya Hostia Hostia Aquí no se va a mover ni en nadie Nadie Con Relay Voy pa' medio Vale, baitea, baitea Papi Que yo tengo aquí la R Y tengo Fly Y tengo Sonya Vale No, es que se lo carga Si es que se lo va a cargar solo Vamos por ese tonto Que tengo Relay Papi Ya que te voy a meter al final Y el Garen de mierda Puseando como puta asquerosa Vamos a meterle Tú no tranquilo Que tengo todo Ay, gilipollas Que asco de mierda asqueroso Es que es lo único que hacen, tío Buena, loco Vale, esa torre es nuestra, eh Tiene que ser Vaya baiteaso, loco No ves como lo baitea, ¿o no, loco? Voy a tirar la torre de ahí Ah, nos vemos, primo Verco, échame una mano, primo Vente pa' acá Que me mata, primo Métene Es que está valgada ese tío también Asco de asqueroso, tío Ha tirado Fly, ¿no? El Dario Es que son unos putos asquerosos, tío Lo he visto ahí Vaya mierda, tío Desgraciado Y el Dario 8-4 Nada más que metiendo a él Es lo único que hace No vergares con las armas, loco Qué pedazos de win La has cagado Tengo... No, voy pa' allá, eh No la metió el stun, loco Te van a partir No vayas pa' allá que le das asistencia a eso Voy pa' allá yo, eh Te va a matar Mira, la R en la cabeza Te va a meter Voy pa' allá, loco Voy, voy, voy Te matan Es que son unos putos mierda Desgraciado Vamos pa' media No me habéis dejado Ni asistencia, tío Vamos a mover pa' acá Desgraciado Ahora vas a morir ¿También cara esto esto o qué? Eh, mira, mira el otro desgraciado Se está pasando ya el juego, tío Qué asco Vamos a tirar aquí, loco Tú tranquilo, que yo puedo bailar Tú pega aquí A tomar por culodín Nosotros tiramos bien tras la de ésta Vámonos, loco, vámonos No pasa nada Yo quedo aquí por ayudar, tío ¿Qué estoy haciendo de gusto? Eh, voy a por el blue, ¿no? Uy, este, uy, este En 2017 solo hacen eso Lo sabe carne Primo, ¿no puedo? No puedo, no puedo Puedo, no puedo Uy, que se lo iba a llevar a nadie Joder, puta Joder, puta Joder, puta Joder, ya tela Voy a pushar top Traerlos a los de mí Toma, toma, toma Toma, 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 toma ¡Mete, le mete, le mete, le primo! La tenías que haber metido Meta Ese le meto el slow yo Y lo partimos Al, al tío ¿Se voy para allá? Nada, están tres tíos Allí, tenemos que pushar O hacer el Drey O hacer algo Que le metiera al Garen, coño Yo tengo un Fear Y la E Y el low con la W Y todas esas pollas Vamos Pero bueno, no pasa nada Contad con el low que tengo Y el Fear La verdad que Déjame que tanque anda Tu que dices Perdices Que me los mato O que no me los mato Ya no Porque ya me han pillado Eje Dín Mi fare Eh, voy, voy, voy Vale, nada Esa, esa tía Esa tía Que me da igual Que me suda el nabo Mira como corre la asquerosa Corre, asquerosa Como vengan aquí Se van a enterar No, 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 no Eh, estáis o no estáis Estáis o no estáis Primo, primo Pa' hoy o pa' mañana Muere, muere Mira, pero si le he pegado A todos, tío ¿Dónde estabais? Pégale a ese, tío Pegale, seguidle Porque los vais a matar Si le he metido yo A todos La vi Me he tirado El zonio Y se estaba esperando 300 horas Pa' matarme Me ha tirado el otro Hasta la R También, la puta cabeza Madre mía Que asqueroso El mierda Nasus, tío Nasus al final Me coño y me mata Me mete la W Y ya está ¿Voy para arriba o vas tú, loco? ¿Nos vamos a hacer Nacho o no? ¿Nos vamos a hacer Nacho o no? Que nos lo hacemos rápido Venga Veniros Pero intentad guardar esto Pues ya está Pa' que ahí vamos Mientras me hago la jungla Pa' que ahí vamos Echate uno, loco Que ahí está Espérate que vaya yo ¿No, loco? No, loco Vale, venga, maquea No os pegáis No os quedéis No os quedéis que morir No sé quién se la lleva Si intentáis Siempre guardead un poquito Por aquí o por aquí Pa' yo tirarme la R Desde atrás ¿Vale? No, pero ¿En qué mierda Me sirve a mí eso? Y lo que quiera Es tirarle la R Entre las putas paredes Vamos a pusear Vamos a pusear Vamos todos ¿No, Renga? Milipollas Echete Qué pesado soy Venga Sí, ríete Que te iba a coger Y te iba a partir la cara De verdad que las W De Nidara ya no se ven, tío Por favor Pues es una puta mierda Que no se vea Y abajo Dale, loco Me tienes miedo Me tienes miedo Puedo baitear, ¿eh? Tenemos que hacer algo ¿Tenéis urti o no? Venga, Riven, baitea Riven, baitea Papi No ves que ir Venga, vamos, anda Vamos a tirar Tranquilo que tengo yo aquí Un slow Para meterle la cara Vámonos, vámonos Que yo me voy a por mi blue Vámonos Draven, Draven Está tirando TP este tío Aquí, por favor ¿Qué me hacéis? ¿Qué pasó? Tira TP, por favor ¿Quién ha tirado TP aquí? Se ha ido para atrás ¿El Dario? Que sí, que han tirado TP Que te lo juro Eh, loco Ese es Willy Ese es Willy Dale, Willy No me la tiraste Ni te corre, Willy Corre, Willy Oba, papi Oba, papi Oba, papi Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Oye, oye, oye No te va a caer, no te va a caer Pegarle, pegarle, pegarle Pegarle Dios de puta Ese iniste bueno Que está muerto Que está muerto A tomar por culo Ahí, 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 ahí Dios de puta Ahí va a irteando entero Mira, mira el Draven ahí Pasándose el juego solo Ya, hasta ya hemos ganado, tío Si es que esto es una mierda Valle mierda Ya que empezamos a matar Es que, tío Me merezco una S Me seguro que la saco yo, la S A ver Una B menos ¿Qué B menos? Venga, hombre Una S, el ver Ha hecho 26K, tío Ha hecho 26K, el ver Tú ha hecho 17 Yo 23 Bueno, pues vamos a dejar por aquí la partida, ¿vale? Dejar un like, suscribiros si os ha gustado Y hasta otra, gracias